Gracias. 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 Qué grande, qué grande Carlos, qué hombre, bueno, Carlos fue uno de los grandes adelantados, si no el primero, del piloto que conoció o supo cómo había que manejarse abajo del auto, que hoy diríamos el piloto marquetinero, que después lo siguió Cocho López. Un Jackie Stewart, digamos. Exactamente, fue un tipo que siempre estaba bien predispuesto, era un tipo extravertido, primero, todo es fundamental, corría bien, manejaba bien, era un gran piloto. Pilotazo. Pero después, abajo del auto, para aquella época, era un adelantado. Carlos Payetti con redes sociales, con estos trajos, porque era un tipo muy hábil y un tipo muy entrador, muy entrador en el sentido de que hablaba palabras que la gente las entendía, había mucho más ida y vuelta que la que estuvimos conversando hoy en día. Más preguntas, pero respuestas muy escuetas. Por eso, yo siempre digo, Carlos, y lo decía en la transmisión del Dakar, si se dieran cuenta los dirigentes que generando carreras que den más espectáculo, el negocio de ellos va a ser mejor, se darían cuenta que les conviene hacerlo. Y esto es lo mismo, si se dieran cuenta, imitaran ejemplos como el de Carlos Payetti, que por su popularidad, por lo que significaba, fue contratado para hacer películas, vendió montones de productos. Si se dieran cuenta que hasta les sirve para ganar más plata, hasta que se esfuercen, ¿no es cierto? Por eso te digo, Payetti, Cocho, hasta Traverso, contado ocasiones, pero eran pilotos, corredores que, para eso no existía la burbuja en la cual se fue atomizando el automovilismo. Payetti, como decís, hizo películas, a lo mejor te promocionaba un café, Cocho López te promocionaba un chicle, pero salían de lo que era el ambiente del automovilismo. Yo siempre vengo diciendo, y lo hablamos más una vez con Pablo, que el automovilismo es muy potente dentro de su burbuja, de una gran potencialidad del automovilismo argentino dentro de una burbuja. Pero salir de esa burbuja, y ahí cae el remanido ejemplo, que si vos vas caminando por la calle Florida con Ortel y nadie lo conoce, bueno, salir de esa burbuja, el automovilismo se pincha, porque yo lo veo en el diario, para remar los espacios, más de una vez, tenés que ponerte casco y chaleco antibalas, porque el automovilismo en la semana es difícil de mantenerlo en la página de los diarios, porque no genera información y aparte ha perdido percusión. Seguramente será el deporte, el segundo deporte en la Argentina, porque tiene mucho arraigo, muchos seguidores, pero quiero decir que para los medios, fíjate que el automovilismo en un canal abierto, que no sean programas de automovilismo, o digamos, ¿cuándo es noticia? Ante un escándalo, ante un accidente, ante algo extra deportivo, pero jamás vemos en un noticiero en un espacio deportivo, de un lunes o de un martes, o incluso en los canales deportivos, información de automovilismo, eso marca un retroceso en la repercusión de la gente y aparte también que las categorías, los dirigentes, también han perdido la brújula en el sentido para mí, para mí, porque como así funciona la cosa, les va bien. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar? A eso. Claro, ¿para qué vamos a cambiar si así nos va bien? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Para qué vamos a ser más creativos? En todo caso, que así nos va bien. Vamos a quedar. Bueno, ¿eso qué significa? Que al contrario, si te vienes, cada vez te va peor, no se dan cuenta, porque cada vez el negocio, el negocio que tuvimos en un deporte de negocio, cada vez, digamos, y en este marco de la Argentina en los últimos años, que está complicado, se ha visto complicado, pero como voy a decir, en vez de abrir las puertas y que las tribunas estén llenas, no me importa, regalen la entrada, si lo importante es que esté la gente, que es el principal capital, yo haría todas las carreras gratis, si en la taquilla, la recaudación, digamos, alimenta gastos, evidentemente, pero no creo que sea algo determinante, para nada. El negocio del automonismo, la televisión, la televisión, las publicidades, los medios, servicios, pero un espectáculo, la tribuna llena, tiene una repercusión, tiene un impacto que no tiene valor, ¿cierto? ¿Con qué se vuelve el super-600.000 cuando los 200 kilómetros, y yo siempre me peleo en el diario, cuando se invita gente, se invita gente, se invita gente, y me dice, sí, está lleno, pero nadie pagó la entrada. Sí, está bien, perfecto. ¿Pero la gente fue? Es una estrategia, es una estrategia comercial. Me parece perfecto. Si a la gente no le interesaría, por más que le regales entradas, no va. Por supuesto, bueno, fíjate que más de una vez regalan entradas y no va nadie. Pero quiero decir que regalar entradas, o hacerlas a través de promociones, etc., me parece muy interesante, porque es una forma de atraer a la gente, y más en estos últimos años, bueno, se sigue cobrando entradas, perfecto. Digamos, yo no estoy en un negocio de cada categoría, pero me refiero, yo, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de un aficionado, si a mí me convocan, me hacen un espectáculo atractivo, todavía puedo ir con mi familia y no pagar entradas, es un atractivo extra. Bueno, nada revolucionario, pero que hace a la cosa. Sin embargo, acá se piensa, a ver, cómo repartimos si nos queda el 10% de las entradas son para el organizador, el 10% para el club, el 10% para la categoría, así que todo tiene ese objeto del deseo, digamos. Ningún cable suelto. Vos sabés, Carlito, que cuando nosotros, viste, eso lo implementé, cuando lo implementé directamente yo con la gente de YPF, cuando íbamos a la Fórmula 3 sudamericana, y el tablaz Antonio, el famoso Antonio, él le vendía el Gran Premio a Shell, y después la inversión y la publicitaria en la televisión, cargá nafta en la estación de servicio a Shell, y pasá a retirar tus entradas para el Gran Premio Shell de la Fórmula 3. Y eso fue lo mismo que implementamos después acá, con YPF en Paraná, me acuerdo, fue una multitud en lo que hicieron los muchachos del Club de Volantes Centrarrianos, y después con Coto, y después, o sea, si se hace bien, porque también no es cuestión de regalar entradas y listo, hay que armar obviamente toda una expectativa, pero no se trabaja, Carlos. El problema yo, lo que siento, es que como decías, a todos les va bien, cómo están, y no se trabaja, no quieren que se incorpore gente nueva, el tema de las carpas de dos pisos, yo siempre digo que a través de esas famosas carpas, muchos equipos, muchos empresarios invitaban amigos, empresarios, y así entró Gustavo Lema al turismo de carretera, así entraron los muchachos de las toscas, porque fueron, se sintieron cómodos, les gustó, y si tenés plata invertís, pero no, es al revés, acá no quieren cargarme las carpas de dos pisos, están en el negocio cortito de la carpa para cobrar los corredores, es decir, lo que vos decís, cortito, y que no entre nadie, a ver si vienen y me patean mi quinta, ¿no? Exactamente, es un turismo muy... Egoísta. Egoísta y de una visión muy acotada, muy corta, y vos has visto en Estados Unidos la actitud que tienen los organizadores hacia la gente. La gente está atendida, a la gente le brindan un espectáculo, y la gente se siente contenida, se siente atraída por ir, porque va a disfrutar de un espectáculo. La carrera de autos, obviamente que lo viven distinto a nosotros, pero la gente va a disfrutar de un espectáculo, disfruta. Entonces acá tenemos una mentalidad distinta, ¿no? Acá vamos a ver meramente una carrera de autos, tres series, una final, dos series, etc., y nos vamos a casa. Y hoy en día los espectáculos deben estar rodeados de otros atractivos, de otro valor agregado, que haga que... A final, usted así fue la noche, lo le perdió, qué sé yo, bueno. Pero hay gente que si vos querés atraer gente nueva, tenés que darle más. Esa creatividad no existe, porque no... Para hacer eso tenés que ser creativo, y tenés que poner plata, invertir. Olvidate del momento este, pero eso, o me damos que no se hace hace muchos años. Sí, sí, sí. Cuando se traía, por ejemplo, se traía para la carrera del Super 300.000 algún espectáculo, alguna atracción, como cuando trajeron los Fórmula 1, etc. Bueno, yo no voy a pretender que... ...de atracción extra. Pero sí, la gente que está trabajando en el automovilismo de hoy en día tiene mucho que ver el marketing, tiene mucho que ver la comunicación, las redes. Hay ideas, hay ideas seguramente para explorar, para darle un plus a la gente, que no vaya a cagarse de frío, a cagarse de calor, pero sí, gritar, foche, veré, perfecto, pero y te vas a tu casa. ¿Y por qué no te llevas a una empresa a los asistentes de sortear un ciclomotor? Para poder crear el negocio, el deporte, el negocio y el deporte. A nadie se le cae una idea. Y nosotros no estamos diciendo una idea revolucionaria. No, pero yo digo, hermano, que así caminan un poco la cabeza, estamos en el siglo XXI, ¿viste? Yo hablo con mi bolsillo, no sé si yo, este, yo creo que lo haría, vivir en ese lugar, lo haría, porque me gusta pensar en cosas distintas, que sé, pero, pero bueno, veo que desde adentro están muy, este, todavía la inteligencia de la autonomía argentina está muy, este, muy oclar en este tiempo, porque se han ido allorrando, pero sí, este, le falta, en todo caso, profesionalizarse más, actualizarse, vivir, la vida dinámica que vivimos, pasan el púdol, el espectáculo, hoy mismo día, no se puede haber espectáculos al aire, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un autocito, ¿no es cierto? Y llevamos público, lo único que es, es un ejemplo de cosas que, o sea, se pueden hacer, digamos, hay cosas para trabajar, pero, insisto, yo no veo, no veo, no le veo, por ahí pueda, pueda, ir, este, grande, se apela a la pasión de la gente, para cuando a la gente se le vaya la pasión, te quedaste solo. Tal cual. Carlitos, trabajaste mucho en el libro de los 70 años, del turismo de carretera, con otros colegas, ¿no? ¿Qué rescataste de todo ese trabajo, de la historia? Días atrás yo hablaba con Marcos, con Mario Marquich, hace dos días atrás, y Mario decía que el TC formaba, Mario es muy fierrero, y él decía que el TC forma parte de las grandes hitos de nuestra identidad como argentinos, ¿no es cierto? ¿Qué descubriste vos en toda esa investigación? Sí, tuve la suerte de haber sido convocado, este, por Roberto Brasategui, por Mauro Feito, que son dos grandes profesionales, de los que tiene Argentina, en cuanto al automovilismo, y también otras actividades, y ellos, bueno, yo fui convocado también, por Cristian, un trabajo muy, muy interesante, justamente, lo que te decía recién, un trabajo muy creativo, eso obviamente, tenían el, el guión, la historia, el formato, como, pero, pero, nosotros pudimos trabajar, este, lo que nos correspondió, con total libertad, y, este, lo que me llevó a pensar, este, que, justamente, como el TC, este, se había ido, prolongando, con el paso de los años, como, esa, que, digamos, que muchos, ni siquiera vieron, yo mismo, te decía, yo no vi carreras en ruta, de los caminos polvorientos, la historia, aquella, yo vi, buquecitas, sí, pero corriendo acá, ya la vuelta a Santo Dio de Areco, y a Recife, pero, hubo, hubo muchos, que, que, que no vieron, que, simplemente, supieron de esa historia, por los papeles, por los papeles, como, se sienten, todos, están, atraídos, con la atención, a todos, a todos, todo este, este trabajo, yo te digo, que encabezaron Roberto y, y Mauro, bueno, el gancho, hablando, un momento, como, es un gancho, que despierta, este, en, en, de la automovilidad, y que, si tú le digo, este, la diligencia, el, el, ¿sabes? tiene, lancho de espada, y lancho de basto, es decir, el resto de la categoría, son dos metros, son dos, gustas, son, jugadoras, pero, el, 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 pero, no tiene, no tiene parangondia, tiene una historia atrás, que ha sido trasladada, hoy, ya no tanto, porque ya los chicos hoy, no ven tantas carreras, y, si, no por otra, o de, o de, estilo de vida, pero, pero creo que el TC tiene, la diferencia, o, cuando se ha encontrado más en los medios, en la televisión, es un hecho que se expanda mucho más, lo tenemos, más radio, y la más imaginación, pero hoy en día, ya hay con la imagen, todo eso, y aparte de, expanderse en el país, lo ha, lo ha mantenido, más, aún, y, y, a propósito, me acuerdo, que me había hablado, un posto de traverso, se te está cortando el audio, Carlito, tenés un problema con el audio, ¿me estás escuchando? A ver, ahí sí, ahí sí, se te entrecortaba el audio, ¿estás escuchando? Ahí, ahí, a ver, vamos, a ver, cuando estábamos trabajando, yo estaba, encargado de, de la historia, de traverso, y su vinculación, al turismo carretera, hablando de los pilotos, y de la, formalidad, informalidad, y lo que, y bueno, el flaco, que en esa época, era el rey de los informales, hoy no lo sé, ya como hoy es un dirigente, este, debe ser un hombre serio, pero, me acuerdo que hacerle la entrevista a traverso, me llevó 14 horas, es pena, 14 o 15 horas, porque una vez, fueron 5 horas, otra vez fueron 7 horas, y otra, la última vez, que fue cuando la, la pude entrevistar en un, en un bar que iba a ver siempre, que todavía creo que está ahí, Martínez, o Araniel Leotador, este, me llevó 14, eh, 7, eh, 6, 15 horas, entrevistar, hacerle el rey de la entrevista, porque el flaco, porque había estado enterlado, porque había estado en Bahía Blanca, porque, este, y era el flaco, ¿no es cierto? Y claro, después cuando vos te ponías a hablar flaco, como pasa, el flaco es un decidor, insuperable, digamos, este, no, no digo que cuenta cuentos, si no, 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 no hay un tipo más que lo supera flaco, en la forma de hablar, de contar sus historias, eh, que la mayoría son ciertas, son totalmente ciertas, y otra le agregará una pizquita de, de maquinación, pero que, es insuperable, el flaco, porque periodísticamente, yo, no sé si no fue el mejor, pero, yo lo vi correr, y correr como, y, eso fue, algo que te hacía, te hacía pensar que el tipo que ve arriba, era el mejor, ¿no? Entonces, este, no lo vi solamente como periodista, y, entonces, este, creo que el flaco, este, evidentemente, no sé si me argumentan, está, en el top 3, un corredor, creo que lo es, pero después, todo lo que marcó a traverso, y todo lo que influyó a traverso, en el automovilismo, porque hoy en día mismo, vos le hacés una nota, y el flaco hoy, te genera, una, un dato, este, que sea, que puede ser interesante, y el flaco hace, eh, 2005, 2015, hace 15 años, que dejó de correr. Te dispara un tema, por ejemplo. Te dispara un tema, hay que tener cuidado, porque, obviamente, nosotros, este, tenemos que saber que, que está en ese tema, puede haber, este, algo de, de maleza, digamos, en el sentido de, algo de invento, algo de especulación, etcétera, bueno, pero con traverso y con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo, con la gente del ambiente. Este, pero quiero decir que es un tipo que, que es un disparador de temas, y eso es lo que yo siento que falta, y dando, cuando voy a las carreras, cuando, este, estoy en mi trabajo, buscando, este, alguien que diga algo, pero no es que los otros no digan, sino que diga algo sustancioso, es decir, este, la verdad que, que cuesta, ¿viste? Cuesta porque, como te decía hoy, no voy a ser reiterativo, este, esos, esos pilotos que, que hablaban, y que se expresaban, y que podían, no, no tener razón, pero que se expresaban entre los medios, han caído, han sido, digamos, el tiempo, los ha ido superando, ya han quedado, se retiraron, hoy en día son contados, los que, yo eso ya lo escuchaba Barriquero, por ejemplo, un maestro, un maestro, pero en el manejo de la prensa, de la gente, bueno, es un brasileño, y los brasileños, vos bien sabés, como los que estamos en el periodismo, los que hacemos en el automovilismo, el, el, el ADN que tienen los brasileños, para marcarse, este, abajo de los autos, yo escuchaba Barriquero, el otro día, este, hablando, y los periodistas, los chicos, muchos periodistas, se quedaban embelezados con Barriquero, por su don de gente, por su naturalidad, este, yo creo que lo iba a hacerlo, corrió, y lo iba aplaudiendo arriba del auto, porque yo a Barriquero, este, y este, y yo, capo, porque el tipo, sabe de memoria, no sabe de memoria, la actitud que tiene el tipo, para correr, y aparte, aparte, de haber hecho, pero para correr, está hecho, digo, no desde el punto de vista económico, sino deportivo, la actitud que tiene el Barriquero, para enfrentar a los medios, a la gente, pero yo lo quiero en mi equipo, porque ese tipo es que genera atracción, es que genera atracción, y no es el tipo que te recibe, o te atiende con monosílabos, a desgano, o si te tiene simpatía a vos, te atiende mejor a vos que a mí, el profesionalismo, insisto, acá se usa la palabra profesionalismo, pero muchos me parece que no la, no la buscaron en el diccionario, para saber exactamente lo que, lo que significa, ¿no? Pero bueno, este, los brasileños tienen ese, ese, esa característica, que, que hasta en el fútbol, en todos los sentidos, este, los hace mucho más, este, entradores, mucho más receptivos, ¿no? Nosotros somos, bueno, somos distintos, no es que seamos mejores, ni peores, somos distintos, pero yo quisiera que los profesionales, en nuestro automovilismo, tengan ese toque, ¿entendés? Porque, también les favorece, es mi punto de vista, ¿no? Te voy a contar una anécdota, vos sabés que, haciendo las 24 horas de Le Mans, hace tres años atrás, el día, el día del desfile, bueno, me cruzo con Barrichello, tan operante, difícil, perdón, Fisiquela, tan operante, difícil para hacer, me encuentro con Tony Canan, con el cual había estado, hacía tres semanas, en las 500 millas de Indianápolis, y cuando me cruza, le hago la nota, y me dice, bueno, y me nombra, gracias Carlos, un gusto verte de vuelta, vos fíjate la diferencia, ¿no? O sea, estamos hablando de Tony Canan, ¿viste? Y tres semanas después, el tipo se acordaba de mi nombre. Bueno, esa actitud, te demuestra que son profesionales, a lo mejor, a lo mejor, a vos, te mencionó, y te la mencionó, te acordó, o alguien vino y le dijo, no sé lo que fuera, pero el tipo tiene esa actitud, que te refleja lo que es. De prestar atención con el interlocutor. Claro, que no, está muy lejos de todo eso, yo quisiera que fuera así, porque hay muchos corredores, como te digo, muchos pibes jóvenes, que ahí yo, donde confío, que cambien esa matriz, así, que estamos, en todo caso, criticando, muchos pibes que, que tienen otra actitud, y hay corredores que, aparte, hay corredores que, que trasladan sus simpatías, o sus diferencias antipatías, con el periodista, entonces, no se van a ser profesionales, si yo, me llevo a ver con vos, a nivel, en todo caso, pero soy un piloto, y vos sos un periodista, yo te tengo que dar, como hago yo, la misma atención, y el mismo trato, con el cliente, muy bien, a mí, eso es ser un profesional, ahora, hay corredores, las diferencias personales, por críticas, porque, no les cayó bien la crítica, porque, por X razones, ¿para qué? Para tratarte de una forma distante, discriminante, ¿de dónde queda el profesional? Entonces, yo diría, este, muchachos, hay algunos que la palabra profesional, les queda grande, les queda grande, en este mundo actual, implica, como vos decís, este, que si vos te encontrás, un corredor, a un periodista, y, este, y te voy a achar, un grosso, está marcado, a nivel, profesional, cultural, de educación, ¿entendés? Que, lamentablemente, yo no lo percibo, confío que eso se vaya, este, revirtiendo, pero, la verdad que, en los últimos años, para mí ha ido para atrás, no sé si, se considera o no, pero, sí, totalmente, es una cuestión de educación, Carlos, ¿y qué recuerdo tenés, de cuando fuiste a la Fórmula 1, por ejemplo, con Mónaco? Quedó todo muy caro, pero, otro mundo, ¿no? Es como que, es otro mundo, buscando un piloto para un médico, muy amigo mío, y que, está, un médico, pero, eso nomás, pero me encontré, en esa búsqueda, tengo una foto por ahí, caminando con, con René Arnum, me encontré en la calle, pero no, bueno, Mónaco, es, es como una burbuja, hablando de burbuja, vos te metés en Mónaco, bueno, vos también lo conocés, este, y, te metés en un mundo que es irreal, para nosotros es irreal, entonces tenés que tomarlo, como, eso, digamos, una cosa, si vos vas a pasear, uno ha ido, y la otra cosa, si vas a abrir la Fórmula, si vas a abrir la Fórmula, uno está, enchufado, y como, es como, más o menos, te dicen, pero vos fuiste a tal lado, fuiste a tal lado, a tal lado, sí, pero yo fui a trabajar, y cuando uno está trabajando, el chip, está puesto en el modo trabajo, y a lo mejor, no, no apreciás, cosas que, a lo mejor, bien, yendo en un viaje de placer, obviamente, las apreciaría, es así, si uno toma las cosas, yo, al menos, creo, nosotros lo hemos tomado siempre así, es decir, nos vamos a pasear, cuando te dicen, te fuiste a, o a África, o a cualquier lugar, estamos trabajando, entonces, los márgenes para tener distracciones, son mucho menores, porque tienen obligaciones, ahora, yo creo que Mónaco, es una carrera, que, que, tiene un magnetismo, tiene una atracción, paso a paso, pero, no solamente, obviamente, en lo que pasa en la pista, en lo que pasa alrededor, en la gente, en el ambiente, es una película, es como yo sentía, como que, te metías, en una película, y, formabas parte de una película, durante tres días, lo ya, sí, el ambiente, realmente, es, es algo, que, obviamente, no puede faltar en la Fórmula 1, porque, si vos te ponés a pensar, que la Fórmula está corriendo en las calles, en la misma calle, que corrí hace 50 años, es medio loco, ¿no? Pero, pero bueno, yo tengo la satisfacción, este, de haber, este, podido cumplir el anhelo, de haber, estado, en las tres carreras de, de la Triple Corona, este, bueno, y, de las tres, bueno, yo, de Le Mans, yo, tengo que, tengo que, pero, pero, para mí Le Mans, tiene una, una atracción, tiene un embrujo, tiene un ambiente, un clima, que es, más allá de la que también, alucinante también, que vos tuviste el año, el día que el año que vos estuviste, dije, tú íbamos juntos, sí, sí, yo iba, iba por tercera vez, porque me enloquece, mira, aquí entra a mí, ya, claro, exactamente, exactamente, bueno, y, este, y yo creo que son, son eventos que, más allá de lo periodístico, de lo profesional, te enriquecen, te enriquecen, entonces, yo soy mucho, lo que hay adentro, es decir, vos te pones, igual que es, para el automovilismo, mundo deportivo, es decir, historia, 500 millas, 3 mans, uno con 3 días, estás pisando, como digo yo, tierra sagrada, es, a quien, hasta el cual, pero, sí, pasamos allá, que pases por allá, que estuvo en la guerra, está esa, de ladrillo, de tierra, muchos del automovilismo, pasaron arriba de este piso, la gente, 300 mil personas, de 300 mil personas, es muy grosso, es, es como, el trabajo periodístico, y la verdad que, la jarra de, eventos a quien le gusta o a quien trabaja si puede hacerlo y a quien trabaja si debe hacerlo y a quien no trabaja pero le gustan los autos son eventos que realmente son charlito vos sabés que se me está cortando la señal una lástima no tengo buena señal no sé si creo que es un problema porque si te vemos bien pero se te entrecorta el audio a ver no, si se entrecorta si saca los auriculares carlitos a ver sin auriculares que pasa no, no, que no tengo auriculares ah, pensé que tenías auriculares puestos ah, no, no no, no, pero estoy ¿la estás escuchando? ahí te escucho mejor ahí te escucho mejor ahí te escucho mejor digamos a ver a ver ¿escuchaste? diría sí, perfecto 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 a ver diría modulando a ver modulando como decimos en la radio Carlos es el palo de usted a ver sí Camito y estuviste en las 500 millas de Daytona ¿qué te parecieron? con el mundo NASCAR fantásticas bueno yo me creí siempre me gustó Daytona de la época de que digamos no metido de lleno pero sigo Daytona de la época de que corría en la playa como se inició Daytona corriendo en la playa este y las 500 millas de Daytona son alucinantes el NASCAR este es alucinante es alucinante cuando yo veo o leo gente que que critica bueno obviamente libertad para pensar para hasta para ir sentíl digamos pero yo que soy amante del automóvilismo de velocidad y por eso me encanta Rafaela no sin esas absurdas chicanas este digo las carreras son fantásticas porque vos bueno vos podrás decirlo no se meten son autos dando vueltas en un óvalo sino que hay un cúmulo de factores que juegan estrategias es un jugo de ajedrez a 400 kilómetros por hora es un apasionante yo descubrí y me enloquecí yo lo seguía siempre pero bueno tuve la oportunidad de ir los últimos años a las 500 de Daytona fui a las 400 de Humpty cuando se definió el campeonato este y después este me gusta el espectáculo o sea yo soy y Pablo que también siempre lo solemos hablar yo soy amante como periodista y como al automóvilismo espectáculo por eso te hacía hincapié a la organización general no solamente yo no iría al automóvilismo de hoy a ver una tres series y una final y me voy a casa a mí quiero más y estoy pagando la entrada me parece muy pobre el espectáculo porque yo quiero ver carreras de auto pero también quiero pasarla bien divertirme y el automóvilismo americano esos son maestros digamos entonces vos estás en un autódromo que ves una carrera un evento deportivo fantástico para rodear un clima que te transmite cosas y que te hacen vivenciar mucho más las 500 millas ni hablar es un espectáculo que te tiene en vilo desde el principio hasta el final y así como puedes estar corriendo 4 horas dando vuelta a un vuelo que lo van a 400 kilómetros por hora y uno que yo admito que no soy entendido como otro periodista argentino que está mucho más inmerso en el tema Nascar o en el tema Indy pero como espectáculo es fantástico te invita a volver y de hecho vuelven 300.000 personas todos los años no será el concepto Carlito de que y esto lo dijo el flaco alguna vez también cuando vos ves el promedio de una carrera 140 150 y de repente en la ruta vienen más rápido que lo que es en carrera no es el concepto también más allá de la organización de decir están manejando estos autos a 320 kilómetros por hora durante 4 horas la sensación de peligro la estrategia se convierte en héroes entran por la ventana ¿no generan eso que antes tenía el automovilismo argentino y que se perdió eso de que son héroes que hacen lo que yo no puedo hacer? Sí seguro bueno es una de las factores también exactamente que el automovilismo ha perdido convocatoria es porque los pilotos dejaron de ser héroes en la época en la época del TC eran héroes también tenía que ver con que mucho hacía la inmaquinación que deberíamos tener porque solamente lo transmitía tu viejo en la carrera o otros y bueno ahí jugaba la inmaquinación o como cuando transmitíamos unión al fútbol y no había televisión entonces eso te generaba un atractivo extra que era muy 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 fuerte digamos sentirse héroes el automovilismo argentino no tiene más héroes porque hoy es todo muy entre comillas previsible lo ves todo no quiere decir que sea fácil mucho menos porque yo no manejo a 300 kilómetros o a 200 kilómetros al contrario hay que tenerla y hay que saber y son cosas muy elegidas aún el último lo que pasa con Indianapolis es exactamente eso que vos te parece que los que van ahí son tipos que van a 400 kilómetros por ahí vos pensás que si se corren un centímetro son boletas sí, sí esa esa adrenalina que te genera es justamente para mí fue una parte que mira yo en Indianapolis y este en Daytona se me puso la piel de gallina por una carrera de autos como hacía años no me pasaba porque uno viste que nosotros me pasó lo mismo la autobús claro que es como que digamos ya perdimos lamentablemente ese poder o esa capacidad de asombro sí lo cierto en cambio estando en Indy o en Daytona este y me acuerdo y se me pone la piel de gallina de nuevo porque realmente es tan apasionante lo que uno ve tan fuerte viste la puta que lo parió yo me emocioné te juro porque yo estaba arriba de la de la en Daytona arriba digamos de la terraza de boxe viste y cuando estaba terminando yo oía la gente que los americanos son obviamente mucho más fríos que nosotros estaban viendo la carrera terminaba estaban comiendo un pancho una cerveza gritaban pero para gritar pero digo esto es fantástico la carrera estaba terminando con autos separados por nada y este impresionante la verdad es que el espectáculo bueno es cierto hay gente que no les gusta bueno yo siempre lo seguía sobre todo a la carrera de NASCAR porque he sido siempre desde mucho tiempo como te digo pero pero quiero decir que en este caso viéndolos ahí mismo tiene un plus que la verdad que es impresionante el NASCAR una cosa es por televisión y otra cosa es en vivo es un espectáculo que es imposible describir lo que uno vive ahí es como vivir un poco arriba por televisión si sos hincha de boca arriba o del fútbol yo lo puedo ver lo incito es decir la carga que te transmite el espectáculo es inigualable bueno esto es lo mismo cuando vos estás viendo Indianápolis largaron y después hay una neutralización un accidente y se vuelve a largar y otra vez todos los autos o cuando están por terminar los esting y vas a ver quién lo gana son tres finales tres partes día de la carrera bueno como sabés que esas tres finales y si vos estás viendo tres finales en una la verdad que pese a que a donde estamos a donde está nuestra moneda actualmente yo creo que laboralmente profesionalmente y como aficionado no pienso tengo mi meta volver a estar en alguna de estas carreras porque realmente bueno volviste a recuperar la emoción es cierto y el encanto Carlito perdón hemos perdido esa cuota de emoción y de sorpresa que con el paso del tiempo de nuestro laboral se ha transformado en algo que cuesta más movilizarte entonces es algo natural sí sí es un espectáculo que no estás acostumbrado a verlo o con Le Mans con el Borren de noche que vos viste Le Mans de noche es alucinante o la alargada con la música de 2001 decía en el espacio son momentos que quedan en la vida de uno ahora Carlito a mí me pasa solamente en un circuito acá en la Argentina que es Rafaela cuando vienen saliendo del Curbón Norte la velocidad impresiona pero vos dijiste al pasar con las medidas de seguridad correspondientes ¿no? habría que recuperar el óvalo de Rafaela sin ninguna duda yo hubiese corrido en Rafaela óvalo de hace 10 años pero lo que pasa es que acá se va digamos primero las medidas de seguridad no están no son acordes para que las medidas de seguridad sean acordes implica una serie una serie de factores que evidentemente Argentina a lo mejor no está en condición me parece que se quedó sin batería Carlitos a ver me parece que se quedó sin batería Carlos vamos a esperar un cachito más a ver si vuelve la señal a ver pero me da la sensación que se quedó sin batería llevamos una hora cuarenta sí se quedó sin batería bueno vamos en algún otro día a combinar para seguir charlando porque teníamos un par de temitas más para charlar con Carlos así que gracias a todos los que estuvieron el fin de semana estamos obviamente en campeones por Radio Continental mañana a partir de las 14 el día domingo a partir de las 7 y media y aquí a través del Instagram con el diario del lunes compitiendo compitiendo nos quedaron muchos temas pendientes y lo vamos a disfrutar al nene con toda su calidez gracias por estar y si Dios quiere nos reencontramos el próximo lunes a través del Instagram y mañana a partir de las 14 en campeones por Continental a ver a ver ahí aparece ya justo me estaba despidiendo a ver ju bárbaro Carlito ahora si te recuperamos pensé te había quedado sin batería sí quedó sin cayó el teléfono no sé qué pasó sí 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 bueno no importa no importa está bien te quedaste te quedaste sin batería ya terminaste vamos vamos esto no es un programa de televisión así que podemos seguir Carlito tenemos hasta bueno bueno sí a ver acomodate tranquilo y Carlos vos decías bueno mientras te vas acomodando te voy haciendo la pregunta vos decías eh mmm creo es que no está y esto también tal vez tenga que ver con la a ver a ver Carlos sí espera espera disculpame estoy tratando de buscar un lugar que tenga buena señal acomodate tranquilo acomodate tranquilo Carlos gracias Bruno por los saludos por los 57 años a ver vos me escuchás Carlos ahora sí te escucho te escucho te escucho yo te escucho no sé si escuchaste el comentario que te decía no acerca de que me escucho sí sí carrera no porque si uno tiene busca los recursos busca la forma de acondicionar el escenario sí me estás escuchando estoy buscando una posición para poder seguir hablando ¿me estás escuchando? Carlos ¿qué pasa? te decía no 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 me escuchás no estoy buscando la posición no quiero busca tranquilo busca tranquilo estoy buscando la posición para 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 que sigamos dos minutos no sé cuándo no sé cuándo tenés de tiempo sí a ver ahí sí escuchás Carlos yo te escucho no 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 Carlos a ver ahí yo te yo te escucho bueno bárbaro no sé escuchás el comentario vinculado al tema de que no hay voluntad para correr a Rafael a Carlos ¿qué opinás vos? mirá yo creo que evidentemente hay falta de decisión de de la dirigencia pero aparte hay que necesitario una ya necesita una inversión muy importante tanto en la cuestión de seguridad de los circuitos de este circuito en particular los autos los pilotos no tienen experiencia para carreras viste o sea no hay no es solamente este un factor hay varios factores en juego no no hay que dejar de tener en cuenta que se corre muy rápido y que bueno que tienen que estar dadas las condiciones yo no sé evidentemente esas condiciones no están dadas y aparte no está la decisión política para que estén dadas porque se arriesga mucho los pilotos en muchos casos en muchos casos en algunos casos tampoco les seduce mucho la idea porque se corre rápido vos fijate que el otro día en el autódromo se corrió muy rápido muy rápido a mí particularmente me gustó saltaron algunas voces diciendo que el autódromo se había transformado en algo inseguro no inseguro pero que no era muy seguro que planteaba alguna duda porque se corría demasiado rápido se decía demasiado rápido Salote y llegaba muy rápido a Ascari a la Orquilla entonces estamos hablando de Buenos Aires que es supuestamente un circuito más seguro yo creo que los pilotos de la Argentina están acostumbrados a un estilo de carreras que si bien lo exige lo exige mucho obviamente pero no van al límite de lo que se van en otro tipo de carreras de circuitos como pueden ser los óvalos o los circuitos ultraveloces acá muchos se quejan de que los circuitos son tipo Mickey Mouse con mucha curva muy lenta no se puede pasar pero pero yo en mi interior pienso que prefieren eso o que corren se destacan o no pero no van rápido y bueno yo lo veo desde abajo lo vemos desde abajo yo creo que van rápido si el automovilismo es velocidad entonces creo que es como que se corre en Argentina una bola como luchar contra los molinos de viento o clásico pero insisto primero falta una decisión política de querer llevar a cabo un evento de esa naturaleza y segundo después la parte económica de acondicionar circuitos autos que estén acondicionados pilotos que estén preparados no digo por sus condiciones de cómo encarar esas carreras y esto iba cuando se cortó en las 24 horas de Daytona en los entrenamientos claro los argentinos fueron sin conocer digamos fueron las grandes figuras el primer entrenamiento el pato morris salió tirando cambios como si fuera la Chevy de TC volvió a los pocos minutos no sé al rato con la caja hecha pomada el dueño del equipo no lo quería matar claro él se pensaba que se corría como una carrera de TC Emilio Satriano el gran Emilio después de un entrenamiento se bajó descompuesto después no pudo girar durante todo ese lapso de tiempo el primer día creo ¿por qué? porque tampoco sabía el grado de inclinación que tenían los peraltes que si vos después los ves caminando te parece imposible para uno que no estaba habituado que corran por ahí pero claro no puede estar casi parado por el grado de inclinación que tienen los peraltes entonces claro eso lleva a que quiero decir con esto que para correr ese tipo de carreras y en Argentina me resulta bastante complejo no digo que no se pueda hacer porque insisto la mano de obra y el talento argentino yo lo rescato y con esas armas salgo a pelear a cualquier lado del mundo pero bueno estamos en Argentina independientemente del momento actual ojalá ojalá hubiera carreras de velocidad como por ejemplo fue la del otro día en la autora que me pareció fantástico los autos hablando a esa velocidad en el cubón saloto a mí me encantó me encantó porque en la velocidad se ven los pilotos la velocidad para mí es el mejor termómetro para conocer saber si un piloto vale o no vale tanto y hay pilotos que en velocidad son fantásticos argentinos ¿no? ahora el curberío también no voy a decir a nadie pero una cosa es manejar a 300 kilómetros a 280 y otra cosa es manejar en un chiquito donde tenés plagado de curvas a mí ese tipo de carreras ese tipo de circuitos para mí está bien que estén en el calendario pero la mayoría de los circuitos argentinos han visto que tienen similares características de velocidad la pampa de Rafaela y y ahí se termina y ahí se termina Carlitos hace unos días atrás hubo un tema novedoso creo para el autodorismo argentino que fue lo que pasó con Santi Mangoni y creo vos lo mencionaste remarcaste que te impresionó la acción solidaria de los pilotos y de todo el ambiente ante lo que pasó sí me impresionó a favor sí porque me impresionó que salieran a defender a un piloto que todo indica que fue producto de una operación medio mediática pero sí una operación de un de alguien uno que tiene digamos que cometió una actitud absolutamente fuera de lugar evidentemente el pibe Mangoni todo indica que se ve también en las cámaras que fue algo absolutamente una cuestión muy errática digamos ahora también me referí a que así como los pilotos salieron a defenderlo a Mangoni también los pilotos y con buena leche seguramente también salían a defender a los pilotos y a otros actores del automovilismo de la misma manera con impulso con convencimiento en otros en otros en otros aspectos se da cuenta es decir está bien que los salieron a defender a Mangoni y me parece bien sobre todo siendo la persona que todos dicen que es ¿no es cierto? yo los juegos que los conozco no tengo nada que decir al contrario me parece un buen pibe pero quiero decir que también los pilotos deberían tener la misma actitud ¿no es cierto? por ejemplo cuando van a un circuito que el circuito no adolece de las condiciones de seguridad y todos incolumnarse y decir no muchachos esto está mal y no lavarse las manos y decir la famosa frase yo no entiendo nada de seguridad los pilotos no entienden nada de seguridad la verdad que es una frase que para mí me parece poco entendible quiero decir que me parece bien que se responda así con un espíritu solidario y de cuerpo pero pero que sea siempre no sea simplemente cuando te atacan a uno de nuestro de nuestro bando y después cuando a lo mejor atacan o a lo mejor cuando atacan a un periodista yo no he escuchado muchas veces que los corredores se le dicen a lo mejor con algún periodista y el otro día justamente vistía algo en este sentido porque vi me sentí mal porque Paulino Hernández es un pibe que lo conocemos un buen periodista este trabajador que está pasando un mal momento está con COVID la señora también la niña también y en el ambiente se sabe eso y son los viadores el ambiente equipos pilotos dirigentes que todos salieron a llorar por las 40.000 familias que siempre dudé de ese número pero bueno no importa salieron a llorar y a pedir por el reclamo para reclamar para que volviera el automovilismo porque había fuentes de trabajo porque bueno todo lo que sabemos no escuché a los pilotos que salieran por lo menos si alguien se enterara y que corriera la voz a solidarizarse con Paulino por el mal trance que está pasando nada como gesto digo yo porque nosotros en todo caso como periodistas nos solidarizamos y difundimos sus reclamos ojo no quiero decir que hayamos sido funcionales difundimos sus reclamos que nos parecieron justos pero bueno digamos hay que tener memoria y ser recíprocos pero más que nada como actitud humana ¿me entendés? y yo siento que como los corredores se ponen el casco y si está derrumbándose el muro de Berlín a dos cuadras no les interesa como que viven en su mundo me da la impresión y ahí me parece que hay pocos que se escapen en esa variable para mí para mí me parece que la mayoría que viven en su mundo les va bien mal pero mientras que puedan correr aunque estén bombardeando Buenos Aires van a pedir le van a aclamar que que haya carrera en el autódromo porque las balas van a decir no están lejos qué sé yo el automovilismo el ambiente es muy particular Carlitos y dentro de las cosas positivas de nuestro automovilismo rescatamos el nivel de nuestros técnicos tanto acá en el país y muchos también que son de exportación seguro no seguro bueno viste que yo tengo una visión bastante crítica en algunas cosas y este y bueno pero como te digo lo que yo rescato es exactamente el valor humano la capacidad humana y cuidado técnicos corredores periodistas técnicos de televisión técnicos de auto vos te das cuenta que nosotros nos arreglamos con mucho menos lo que se arregla en países mucho más con más posibilidades con más medios y que nosotros lo hacemos de una manera que encierra una gran capacidad te cuento otra anécdota en las 24 de Daytona cuando fue aquella famosa misión argentina que da para escribir un libro porque hay hay anécdotas que son desopilantes pero bueno no me quieren perder por las ramas pero bueno a uno de los autos se le había roto un verso de suspensión no me acuerdo de noche ellos llegaron a duras penas bueno pero llegaron la cuestión era llegar y la bandera argentina el orgullo argentino en alto viste era esa era el leitmotiv entonces los autos estaban en los garages están atrás y este claro y los mecánicos del equipo de Dell Trade no me acuerdo el nombre de Dell si tuviera Pablo que siempre es mucho más moguloso que yo ya claro ellos tienen vos viste que en Europa en Estados Unidos en el mundo los mecánicos trabajan hasta una hora tienen una hora y después terminan los pararios y vos bajan la porción y yo me voy a mi casa nosotros eso no lo toleramos viste sabemos lo que es Argentina tenés que quedarte tres días sin dormir para que el auto tenga punta en línea de larga te quedás eso es lo que nos distingue entonces y claro los mecánicos dicen no el auto ya está abandonado mandamos los garages no entonces me acuerdo que los va para llenar y digo ¿qué? abandonado están en pedo Crader gracias Gustavo Dell Crader exactamente entonces Dell Crader no quería saber nada que me tiran mano en sus autos gente extraña y este medio de prepo el auto estaba empezaron a meter mano me acuerdo que estaba Castellano el bajo llenar el bajo llenar agarró una soldadura una máquina de soldar perdón y empezó a lograr sobre la suspensión del chisperío este era de noche y Castellano sigilosamente desapareció de la escena y al rato apareció silbando bajito haciéndose el tonto con el brazo de suspensión con la barra que estaba rota o que no servía de dónde la había encontrado o la había encontrado bueno no se sabe no se sabe la cosa es que apareció con el fierro el fierro se puso bueno estuvieron soldando acuerdo que estaba Cadermartori y decía Cadermartori esto es tan loco esto va a explotar todo vamos todos presos porque claro en ese lugar y aparte el auto ya no estaba para seguir bueno ¿qué pasó? el auto estuvo fuera de carrera como 3-4 horas no me acuerdo el auto salió a pista esa te quiero decir fue a esto esa repentización esa capacidad de los argentinos es realmente es un capital enorme fíjate que hay técnicos que han ido afuera y se han destacado porque aparte de su capacidad tiene esa impronta que tenemos los argentinos de en muchos casos nunca damos por vencido y yo creo que hay muchos técnicos que han sobresalido por tener ese plus más allá de su conocimiento que hace que hace al insisto al ADN que tenemos los argentinos que o sea que están en el automoblismo digamos que tienen un plus porque porque les guía aparte del conocimiento les guía pasión gana convicción no serían por los horarios el no claudicar para nada Carlito estamos en el último minuto quiero despedirte y agradecerte espero que haya pasado bien hicimos dos horas de charla quedaron un montón de temas seguramente en algún otro momento combinaremos para juntarnos y charlar y bueno espero nos veamos pronto en las carreras cuando todo esto se normalice y nosotros hombres de riesgo podamos ir a las carreras exactamente cuando podamos nos encontraremos y ojalá que esto por cierto termine por el bien de todos por la salud de todos un fuerte abrazo Carlos gracias gracias te agradezco y los saludos por los 57 años muchas gracias gracias Carlito abrazo grande y te seguimos leyendo cariño grande gracias hasta luego Carlos Saavedra con nosotros en la charla del Instagram de campeones